Hola, es un placer para nosotros volver a saludarlos en esta nueva emisión de Magazine Cafetero, el programa de los caficultores de Risaralda. Bienvenidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Les hablamos del maravilloso municipio de Santa Rosa de Cabal. En esta ocasión nos dirigimos hasta Santa Rosa de Cabal, un municipio ubicado a solo 15 minutos de Pereira. Es famoso por el turismo gracias a sus aguas termales, a los paisajes montañosos y el Parque Nacional Natural Los Nevados, pero también por su oferta gastronómica, que gira alrededor del chorizo santarrosano. Pero sin lugar a dudas, la experiencia única gira en torno al café. En el municipio de Santa Rosa de Cabal hemos tratado de implementar una cultura en torno al café. A través de toda la diversidad de perfiles que encontramos en este municipio, nos fuimos en la tarea de involucrar productores, preparadores, técnicos en café, con el ánimo de hacer una cadena productiva en torno al consumo de la buena bebida. Como tal, nos propusimos llegar a toda la comunidad, tanto Santa Rosana como el departamento de Rezaralda, en implementar centros de encuentro en torno al consumo del café. Como tal, hacemos recorridos en fincas, en centros de beneficio, sitios de preparación y catación y últimamente hemos implementado unos circuitos donde se consume la buena bebida con diferentes perfiles en diferentes variedades. En las fincas productoras se puede aprender sobre el cultivo del mejor café del mundo. Y en la plaza principal de las Araucarias encuentra establecimientos dedicados a la comercialización de café especial. Y hoy les traemos el testimonio de un hombre que al escucharlo hablar con tanto amor y optimismo de su trabajo, no alcanzaríamos a imaginar por todas las adversidades por las cuales ha tenido que atravesar. Él es nuestro caficultor de la semana. Hoy les presentamos una historia que podría representar a muchos caficultores. La lucha constante, las ganas de salir adelante y el amor por el campo. Sin embargo, hoy, el caficultor de la semana se destaca porque nunca ha dejado que nada lo detenga. Mi esposo es muy buen trabajador, es muy responsable y pues en el trabajo, en la casa es muy cariñoso, respetuoso. Es un hombre muy responsable, siempre está ahí como para sacarnos adelante a mi sobrineta, a mí. Trabajador, berriendo, berriendo, berriendo en su trabajo, en su finca, en todas sus labores diarias. Hombre, a mí muchos me dijeron, no siempre el café, el café está muy barato. Pues imagínense que en ese tiempo la roba estaba como a 40 mil pesos. Y yo dije, no, pues, pues el café es lo que a mí me ha gustado. La verdad que, pues no lo niego. Yo me sentaba por ahí y me sentaba era llorar. De la tristeza de que, pues, uno verse en estas condiciones es muy duro. Y yo me preguntaba, bueno, ahora que mi familia que no tiene una casa, a dónde estar propia, no tengo, ahora qué vamos a hacer. Pues entonces una voz interior me decía, usted es capaz de trabajar, usted es capaz de seguir adelante. Y, pues, ya, pues, con el pasar de los días, el patrón me dijo que me iba a dejar un terreno para que yo trabajara. Y, pues, yo dije, bueno, ¿y yo qué hago con un terreno? No veo para trabajar, entonces. Él me decía, no, los hijos le ayudan. Y, no, pues, la verdad que yo con mis hijos no puedo contar porque cada uno tiene su obligación. Y, pues, yo estoy solo. Pero él me decía, no, usted es capaz de trabajar. Y lo recibí y entonces ahí comencé a trabajar. Ahí comencé, ahí comencé a trabajar y un día cualquiera, pues, dije, ah, aquí mismo en este punto. Vean, aquí es donde estamos. Me senté, me senté por allí, por acá, como donde está el naranjo. Y me senté y yo, bueno, ahora qué, tengo este terreno. Ahora, ¿qué voy a hacer? No veo para trabajar, entonces, ¿qué voy a hacer? Pero algo me dijo, usted es capaz. Es capaz de hacerlo. Entonces, me tomé de valor y me puse a trabajar. Allí comencé, en la parte de allá, había un cañuzal que era, pues, prácticamente ya era un cañuzal perdido. Ahí comencé a trabajar y lo tumbé y ahí comencé a sembrar café. Tracé yo mismo, el cual yo no sabía. Lo tracé y lo sembré y, pues, ustedes pueden ver los surcos. No son muy derechos, pero tampoco se pierden. Esa es la lucha por salir adelante y, pues, el día de mañana, de pronto, tener una casita donde meter mi familia, pues, la que aún no tengo todavía. He estado luchando, esperando por ahí, de pronto, la ayuda de la gente de buen corazón que me pueda colaborar. Mucha atención. Recuerden que este año los caficultores tienen la cita más importante. Las Selecciones Cafeteras 2018. Pero usted ya sabe qué son. Aquí se lo explicamos y, además, cómo participar en ellas. La Selecciones Cafeteras 2018. ¿Sabía usted que el Fondo Nacional del Café es administrado por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y que, gracias a esto, los caficultores pueden acceder a la garantía de compra? Es decir, que pueden vender su café en cualquiera de los puntos de compra de las cooperativas de caficultores de todo el país. Aquí tenemos los indicadores económicos. ¿Sabía usted que existen variedades con resistencia duradera a la arroya del café? Hoy, nuestra compañera Ana Margarita Cárdenas, del municipio de Santa Rosa de Cabal, nos explica cuáles son y cómo usarlas. Aquí, en Pregúntele a su extensionista. Estamos aquí, dentro de un cultivo de variedad Costa Rica 95, que comúnmente se conoce como catimore, con un propósito muy importante, y es hablarles de la importancia de las variedades con resistencia a la arroya del café duradera. ¿Por qué? Pues porque la arroya del café es la enfermedad más limitante en el cultivo del café en Colombia y en muchos lugares del mundo. Nosotros contamos con una variedad que tiene todas las garantías para que todos los caficultores colombianos estén tranquilos con respecto a este problema tan grave para la producción y para el rendimiento de este cultivo. La variedad Castillo es una variedad que cuenta con 36 fuentes de resistencia diferentes, porque ella es producto de un cruce entre el híbrido de Timor y la variedad Caturra. De allí salieron varias familias y 35 familias se seleccionaron con diferentes resistencias a la arroya del café y eso hace que cuando semicafé produce la semilla, sea una semilla compuesta. ¿Por qué? Porque allí hay 36 fuentes de resistencia distintas. Sucede que con esta variedad que estamos observando aquí no pasa lo mismo. Esta variedad tiene una sola fuente de resistencia, o sea, un solo gen de resistencia y por eso fácilmente se le puede quebrar esa resistencia que tiene ligera a la arroya del café. Y es lo que estamos viviendo en este momento en todo el país. Resulta que esta variedad ya rompió resistencia a la arroya y esta es la evidencia. Observen cómo se ve esta planta, totalmente, pues muy defoliada, no totalmente, pero sí muy defoliada. Y en este momento no debería estar así. Hay otras razones por las cuales nosotros recomendamos la variedad Castillo contra esta variedad. La variedad Castillo nos ofrece también la garantía de un muy buen rendimiento. La conversión de cereza a pergamino es excelente. Se adapta a todas las condiciones ambientales del país porque hay variedades que se desarrollaron con el fin de que se adaptara a las diferentes condiciones ambientales de nuestras zonas cafeteras. La variedad Castillo Rosario tiene un factor de conversión promedio de 60 kilos de café cereza por arroba de café pergamino seco. Esta variedad oscila entre 65, 67 y tengo caficultores que me han dicho que tienen factores de 70. Eso ya es bastante grave hablando en términos de rendimiento. Nuestra variedad Castillo no, tiene un excelente rendimiento y cuando usted elige sembrar un cultivo con esta variedad, tiene la garantía de que no va a tener que hacer control de roya. Con eso ya usted empieza ganando. Y esta variedad le da a usted la seguridad de que no va a tener que hacer control de roya. Y algo más, una garantía grandísima. Tenemos en CENICAFE toda la fuente de resistencia y en el momento en que alguna de esas familias se le rompa la resistencia, CENICAFE puede echar mano de otra familia que tiene también resistencia y que puede también entrar allá a ser un complemento, a suplir esa falencia y entonces nunca vamos a tener ese problema de que nuestra variedad pierda la resistencia. Por eso, amigos caficultores, les recomendamos que siempre compren la semilla certificada en el comité de cafeteros de su municipio. Y si van a comprar el colino, pues en un lugar en donde el servicio de extensión de su municipio, pues les recomienden que es garantizado que esa semilla ha sido comprada en un comité de cafeteros. En todos los municipios del departamento de Risaralda hemos venido desarrollando programas acompañados de los comités municipales, las administraciones locales, la gobernación del departamento y otros cooperantes. Todo con el objetivo de fortalecer la caficultura de cada uno de estos municipios. Hoy les contamos cómo ha sido el desarrollo en Así Vamos en Santa Rosa de Cabal. El municipio de Santa Rosa de Cabal basa su economía principalmente en la actividad cafetera y en el turismo. Actualmente cuenta con 1.200 caficultores quienes cultivan 5.200 hectáreas de café en las más de 1.400 fincas cafeteras. El Comité Municipal de Santa Rosa de Cabal y el Comité de Cafeteros de Risaralda vienen ejecutando programas en beneficio de los caficultores y sus familias. En compañía de entidades como la Gobernación de Risaralda, la Alcaldía Municipal, la Cooperativa de Caficultores de Risaralda, CHEC, Grupo EPM. Uno de los principales programas durante el 2017 fue el programa de reactivación cafetera. Este programa se lideró desde el Comité Departamental, tuvo recursos de la Gobernación de Risaralda, de la Alcaldía Municipal. Y lo que se buscaba era promover la renovación en los caficultores entregándoles fertilizante por cada árbol renovado. Se entregaron alrededor de 132 millones y se beneficiaron esos 332 millones valorados en fertilizante y se beneficiaron alrededor de 357 caficultores del municipio. Con el programa de salud visual se atendieron más de 90 personas entre adultos y niños, gracias a recursos del Comité por el orden de los 3,8 millones. También en Santa Rosa hemos venido realizando la Calle del Café, ya por tercera versión, donde nos han visitado alrededor de 5.000 personas, que hoy ya es un evento que lo venimos realizando año por año con el apoyo de la Alcaldía, Gobernación, Cámara de Comercio y Comité Departamental y Municipal. Yo creo que venimos haciendo una muy buena labor para mostrarle a los visitantes qué es nuestro café en nuestro municipio. Recursos por 94 millones fueron usados en el programa de fortalecimiento de la infraestructura de beneficio para el aseguramiento de calidad y allí se mejoraron locaciones físicas del beneficio húmedo y seco. La dotación benefició a 45 caficultores con equipamiento de secado de café y 16 con secadores solares, gracias al aporte del Comité de Cafeteros, la Alcaldía Municipal y los productores. Se han entregado 320.700 colinos beneficiando a 170 cafeteros, dándole la importancia al cafetero de renovar sus cafetales, ya que los cafetales envejecidos no han sido pérdida. Entonces, dándole la importancia al cafetero, motivándolo para que así renovemos nuestros cafetales. Otro programa tiene que ver con educación para la competitividad, donde en los colegios de la Florida y el Español, los muchachos que están en 10 y 11, se vinculan a estudiar en la universidad carreras tecnológicas o técnicas, con el apoyo de la CHEC, la Gobernación de Risaralda y obviamente el Comité Departamental de Cafeteros. Es una educación con pertinencia porque los formamos en actividades que tienen que ver con el sector agropecuario. Así vamos en Santa Rosa de Cabal. Y hoy en Pregúntele a su representante nos encontramos con el director ejecutivo del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda, el doctor Jorge Humberto Echeverry Marulanda. Doctor, bienvenido a Magazine Cafetero. Valentina, muchas gracias por la invitación. A todos los televidentes de este Magazine Cafetero, muy buenas noches. Bueno, doctor. La primera pregunta que le queremos hacer hoy es, el Comité viene desarrollando diversos programas buscando el bienestar de los caficultores y para esto ha logrado unas alianzas muy especiales, alianzas con las administraciones locales, con la Gobernación de Risaralda y con otros cooperantes. Cuéntenos, ¿cómo hacen ustedes como líderes del Comité para lograr este tipo de alianzas? Bueno, Valentina, para informarles a todos los televidentes, el año pasado, 2017, logramos de la mano con la Gobernación del Departamento y con todas las alcaldías tener varios programas. Entre ellos, el más importante y el más novedoso fue el programa de reactivación cafetera. Con él logramos renovar en el departamento de Risaralda 6.000 hectáreas en café. Logramos entregarle a los caficultores del departamento un poco más de 3.200 caficultores fertilizantes fertilizantes en un convenio por valor cercano a los 1.500 millones de pesos. Ese fue un gran proyecto, un proyecto novedoso, un proyecto donde no se quedó ningún caficultor del departamento que durante el año 2017 hubiese renovado por siembra o por soca. Pero además hay otros cooperantes, aquí tenemos los nacionales, la Gobernación, las alcaldías, pero tenemos cooperantes internacionales, como es el caso de Nestlé, ¿cómo es esta alianza? Sí, el año pasado también Valentina y Televidentes logramos de la mano con el programa nuestro y con el Nescafé Plan logramos llevar un convenio donde se le aportó a los seis municipios que hacen parte del Nescafé Plan recursos por valor cercano a los 900 millones de pesos representados en colinos de café, en fertilizantes y en equipos de beneficio. Asimismo, logramos en el año 2017 construir el primer cable aéreo, ese fue un cable que lo hicimos en el municipio de Quinchía de la mano, también con la alcaldía de Quinchía, con la cooperativa de caficultores y con la comunidad de Quinchía. Este tipo de convenios permiten que estas zonas de difícil acceso, los caficultores de este municipio logren llevar el café al municipio. En el programa de extensión, el Comité Departamental de Cafeteros también es líder a nivel nacional, tenemos un excelente equipo de extensión con este equipo de más de 100 colaboradores, logramos cumplir esa meta que fue el único comité a nivel nacional que logró cumplir esa meta de esa renovación de esas 6.000 hectáreas. Se hizo entrega de colinos, entregamos más de 5 millones de colinos a los caficultores del departamento, también en alianza con la gobernación y con las alcaldías de los municipios, se hizo entrega de infraestructura de secado, entregamos más de 300 equipos de secado en el municipio de Pereira, en todos los municipios del departamento, logramos hacer esa alianza de la mano con las alcaldías y eso permite mejorar la calidad de nuestro café. Otro programa importante, Valentina, y es bueno comentarlo, la Universidad en el Campo, o Educación para la Competitividad, que es un proyecto bandera de este comité, es de la mano con la CHED, es de la mano con la Gobernación y es de la mano con algunas universidades que hacemos presencia en este programa importante para el comité. Y doctor, lo esperamos tener próximamente para que nos cuente todos esos retos que tenemos para este 2018 aquí en Magazine Cafeteros. Gracias, Valentina, por la invitación y a todos los televidentes y los cafeteros del departamento de Rizaralda, un saludo muy especial en este, su Magazine Cafeteros. Los invitamos a conocer los principales hechos de la caficultura del departamento de Rizaralda, nuestras cápsulas cafeteras. Directivos del Comité Departamental de Cafeteros de Rizaralda se reunieron con representantes de la firma colombo-coreana Amativo, empresa que vende café colombiano en el mundo, con el objetivo de generar alianzas y posibilidades de exportación para el grano que se produce en el departamento. Con todos los aliados comerciales y los gremios, vamos a tener la posibilidad en el mes de enero de tener la primera subasta de café. Necesitamos acopiar café. Agricultores, necesitamos tener los mejores cafés acopiados para el mes de enero. Esperamos que con la cosecha del segundo semestre, logremos ese objetivo de tener un gran volumen de cafés exportables para el mercado asiático. Vemos como la empresa matista de un coreano nos está visitando a Rizaralda con la idea de montar para el próximo enero del 2019 una rueda de negocios donde van a venir clientes de Corea y de Japón, de todo el continente asiático a mirar qué es lo que estamos produciendo los cafeteros y caficultores del departamento de Rizaralda. Vemos que les gusta el café, han encontrado diferentes perfiles de taza, desde Mistrato hasta Dos Quebradas y Santa Rosa, de oriente a occidente. Están viendo el gran potencial de calidad que tenemos nosotros. Soy comprado de café de Corea del Sur, trabajo para una empresa que se llama Amativo. Nosotros llevamos tres años exportando y trabajando con café de Colombia y aquí estoy en Rizaralda hoy para conocer más de la cafeicultura de Rizaralda para catar unos cafés de esta región, para ver la oportunidad de exportar y mover más café de esta zona. Tiene un muy buen café, un perfil muy diverso que es adecuado para, no solo para Mercado Asia, pero para todo el mundo. Entonces les invito a los caficultores que meten sus buenos cafés a este concurso de esta cosecha que viene para tener los compradores internacionales a probar la taza y comprarlo a un buen precio de mercado. Queremos que esos cafés de centro de cosecha, que les estaremos informando a ustedes con el servicio de extensión del comité, con los promotores de la cooperativa, ustedes hagan su esfuerzo en la semana pico, donde vamos a tener el mayor punto de maduración, donde hay la mejor posibilidad que ustedes tengan taza. Haremos el mismo procedimiento que estamos utilizando para el programa de café de oro que ya fue explicado y la idea es separar esos cafés, tráerlos a una bodega y empezar a buscarle un comercio específico. Para eso queremos y estamos tratando de proyectar una subasta que haríamos sobre el mes de enero del año 2019. La directora de la fábrica de Buen Café, liofilizado Constanza Mejía, se reunió con los miembros del Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda para explicarles los alcances de la autorización para importar café con recursos de los excedentes de la operación de la fábrica o con créditos solicitados. Me invitó el Comité Departamental a sucesión del día de hoy para explicar las razones por las cuales Buen Café solicitó al Comité Nacional la autorización para importar cafés de otros orígenes, de otros países. En principio no tenemos determinado qué volumen vamos a importar porque estábamos esperando obtener la autorización para de esta manera ya convocar a los clientes que están interesados y mirar qué tipo de negocios son los que vamos a poder hacer con ellos. Pero lo que sí le puedo decir es que Buen Café no va a dejar de comprar café o no va a comprar menos café que antes, por el contrario, vamos a comprar la misma cantidad de lo que veníamos comprando y en la medida en que crezcamos vamos a demandar mucho más café colombiano y este negocio sería un negocio nuevo, un negocio de pequeña escala para poder beneficiarnos de esta oportunidad que nos ofrece el mercado internacional y este dinero le va a entrar a los caficultores colombianos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la caficultura de Rizaralda. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes Facebook, Twitter e Instagram para enterarse de toda la información del Comité Departamental de Cafeteros de Rizaralda. Nos vemos en una próxima emisión de este programa Magazine Cafetero. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.